Hola, hola, bueno, buenas tardes, buenos días con todos. Inlam Cuenca es básicamente un espacio de reflexión, ¿no? Un laboratorio en donde confluyen muchas razones para pensar, ¿no? El tema de un vínculo con la academia, un vínculo con la universidad, un vínculo con la colectividad, con la sociedad. Con los profesionales, con los no profesionales. En definitiva es un espacio, ¿no? No le llamamos como colectivo porque no es esa la razón de ser, pero sí el espacio de reflexión, ¿no? La vivencia de las personas que estuvieron en el terremoto y que, más bien, nos da fe de que lo colectivo siempre es el camino previo a una crisis, previo a un terremoto, previo a este estado de emergencia. Lo colectivo es en lo que debemos pensar día a día, ¿no? Que no debe pasar un terremoto para activar nuestra forma de pensar en lo colectivo, ¿no? Básicamente es la construcción social del hábitat y de la ciudad que estamos generando en la actualidad, ¿no? Esto es una sociedad que queremos versus la sociedad que hacemos, ¿no? En el día a día, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo somos parte de una sociedad y del colectivo. Que parte de ser una visión irresponsable, ¿no es cierto? Desde lo individual, excluyente, por lo tanto. Que además, desde lo individual, segrega, divide, separa. Pienso siempre, todos los días, cuando me levanto en mi tiempo, mi vida, cómo llego a mi trabajo, cómo resuelvo mis problemas. Versus lo colectivo, ¿no es cierto? Que es el pensar todo el tiempo. Siempre salgámonos de esta emergencia que vivió el Ecuador para pensar que el día de mañana o el día de hoy ya debemos estar pensando en cómo respeto al que está cerca, cómo construyo ciudad o cómo me vuelvo parte del problema o soy corresponsable de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ser parte de la solución o del problema, ¿no? El movilizarte, pensar en ti, en tu vehículo, el ir de la casa, al trabajo y viceversa, en mi vehículo, en el cual, como promedio en las ciudades del Ecuador, ¿no es cierto? Se movilizan 1.2 ocupantes por trayectoria, generando un consumo excesivo de combustible, generando una dispersión en la ciudad, generando, por ende, toda la contaminación que esto amerita también. Versus el movilizarnos, ¿no es cierto? No el movilizarme yo, sino el movilizarnos en conjunto, el estar pensando siempre en cómo mejorar esos procesos de ciudad, ¿no es cierto? El pensar que el vehículo no es lo importante de las ciudades y que no es lo que genera desarrollo tampoco, y recuperar más bien para el ser humano siempre ese espacio que se nos fue arrebatado históricamente, ¿no? El pensar que las ciudades que se construyen actualmente, desde lo contemporáneo, desde la modernidad también, pensando en ese muro que me vuelve seguro a mí, en detrimento de lo que pasa contigo cuando estás fuera de mi casa, cuando estás por la vereda de enfrente, cuando no tienes ningún espacio para ver, ningún espacio para compartir, o para ser colectivo, lo individual. O el hacer ciudad, que en muchos casos está representada en nuestras ciudades históricas, donde todo es social, donde todo en la planta baja, es conexión con el prójimo, conexión con el que está al frente, de mí, para ti, siempre pensando en cómo aporto a lo colectivo, ¿no? O también pensar en que yo, arquitecto, yo, autor, puedo hacer esta arquitectura, que me reconozca a mí, que me ponga en un lugar frente a una sociedad, el tema del autor, frente a lo diverso, ¿no es cierto? Lo diferenciable, frente a lo diverso, ¿no? Ver en qué camino queremos estar nosotros. En lo diverso, que se vuelve complemento de, que se vuelve parte de un contexto ya existente, que ha sido creado por una historia, que ha sido reflexionado a lo largo del tiempo, no por nosotros que llegamos ahora, sino por todos los que nos antecedieron. El ejercicio, como decíamos, de hacer ciudad desde lo particular. Plantearnos un problema, o un encargo arquitectónico, el pensar cómo, si es que a mí me encargan una vivienda, o un edificio, o una plaza, o un parque, desde cada lugar en el que yo esté, sin importar la escala, construyo algo para ti, ¿no es cierto? Para el prójimo, para la persona que está allá. No pensar en mí, y en cómo yo sobresalgo frente a esta comunidad. También hemos reflexionado mucho en el equipo, sobre el tema del imponer, que es como nuestra forma de hacer muy arquitectónica, en el que siempre pensamos en modelizar la vida, en que las familias tienen los mismos problemas, que tienen el mismo número de personas, que tienen el mismo ingreso económico, y que por lo tanto acceden todos a una misma vivienda social, en la que solamente, como parte de mi vínculo, les entrego la llave el día en el que se termina la construcción, versus el empoderar a las personas, el incluirles desde el proceso de diseño, de la reflexión, del construir un colectivo de vivienda que respete su realidad, y que dé solución a esa misma realidad, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco, diría yo, la dicotomía que queremos plantear, y que al final activó una respuesta para el terremoto, ¿no? Generar pensamientos colectivos sobre lo colectivo. Día a día, el pensar cómo construir lo colectivo, cómo yo apuesto desde mí para el resto, ¿no? El movilizar actitudes, el inquietar pensamientos, el activar procesos, potenciar capacidades, vincular jerarquías y responsabilizar actores, es el centro del desarrollo práctico que hemos llevado a cabo desde el laboratorio, ¿no? El pensar que las capacidades de una persona que no tiene formación académica, pero que sabe hacer mucho con las manos, tiene igual o más valor que el que puede acompañar el proceso desde la parte técnica, ¿no es cierto? O pensar cómo una persona de mucha edad, con todo su saber y su conocimiento, además de enseñarnos sistemas constructivos o saberes ancestrales, también nos enseña a ser mejores seres humanos, ¿no es cierto? Que tiene mucho más valor que solamente el acto de construir arquitectura, ¿no? Esto creo que guía también el proceso y es que todo el mundo tiene algo que decir. Nadie tiene la verdad, esto de aquí es un cuestionamiento diario, pero todo el mundo sin duda tiene algo de valor que aportar, ¿no? Esta de aquí es una de las prácticas que queríamos mostrarle, van a haber como muy breves prácticas que van a salir, pero en definitiva la final es la que vamos a desarrollarle con más tiempo, ¿no? El pensar que desde la movilidad, que no es un tema si quieren arquitectónico, pero sí urbanístico, se debe preocupar también toda persona, ¿no? Cómo aportar a eso. Este es un evento que llevamos en Cuenca ya por cuatro años seguidos, en los que convocamos, como ven a la izquierda, a la derecha de su pantalla, un evento masivo de bicicletas, ¿no? En el 2011 convocamos mil personas en bicicleta en la ciudad de Cuenca, hasta llegar al 2015, que fue la vez que más congregamos, que fueron 12 mil personas, ¿no? Ahí ven las imágenes. Todo esto por conseguir una ciudad inclusiva, que respete el transporte alternativo, que conviva todos los sistemas de transportes, y al final logramos conseguir que se generen las primeras ciclovías, que se instale ya, por fin, el sistema de bicicleta pública que ahora está en discusión. Es decir, a partir de una movilidad, de generar masas conscientes y que se pronuncie enfrente a la realidad, cómo cambiar la realidad también, ¿no? Vamos a ir un poco más rápido. Gabi. Dentro de este contexto, de lo colectivo, un tema muy importante dentro de nuestro laboratorio es la vivienda social. Consideramos que la vivienda social es una gran oportunidad para cambiar las realidades. Frente a una realidad que vemos todos los días, la vivienda que se ofrece actualmente, es una vivienda tipo que se genera en Costa, Sierra y Oriente, con la misma tipología y estandarizando el núcleo familiar. Todas las familias, según estas viviendas, tienen cuatro miembros. Estamos hablando de lo individual, de condicionar un hábitat, de imponer un hábitat a las personas. Y seguimos dándole continuidad a este sistema, un sistema carente de soluciones reales. Estos son los barrios que se construyen actualmente de vivienda social. Y esto, como podemos observar, atenta a la dignidad humana e impide la apropiación espacial. Nuestra visión va hacia lo colectivo, hacia generar la participación comunitaria y de esta manera generar vivienda. No imponer un sistema, no imponer una tipología de vivienda, sino simplemente dejar a la gente que viva como puede vivir. Y, obviamente, como somos parte de la universidad, generar un intercambio de conocimiento. Desde la academia, pero también aprendiendo todos los conocimientos que tienen las personas, los conocimientos tradicionales. Utilizamos la tecnología y la técnica para generar, con los mismos sistemas tradicionales, sistemas innovadores. Y de esta manera generar un hábitat productivo. Que quiere decir generar que la gente pueda construir sus viviendas, que puedan tener un negocio. Y estos son algunos de los ejemplos que hemos ido construyendo en este tiempo dentro de nuestro laboratorio. Siempre volviendo hacia lo material, a los materiales que hay en el medio. Por ejemplo, tenemos la primera vivienda, es una vivienda para cuenca, que es simplemente con tablas y un sistema de viga virgen. Sistemas prefabricados de tierra, y también hemos generado costillas laminares. Cabe aquí acotar algo que es interesantísimo y parte del proceso fundamental, es que el arquitecto no llega a imponer un sistema, sino que tiene que ser comprobado. Estas prácticas de aquí, todas han sido comprobadas en sitio, han sido llevadas a la práctica. El prototipo que ven en el medio es un prototipo de vivienda, no es la vivienda, es una habitación que luego fue medida. Comprobamos su capacidad térmica, trabajamos con los albañiles, trabajamos con la comunidad que no era, o que no tenía conocimiento de construcción, y al final se revisaron los sistemas, volvieron al laboratorio, se volvieron a cambiar, se adaptaron con las sugerencias de las personas del campo que iban a ser los beneficiarios, que como les ven, están construyendo ahí con nosotros. Y al final salió la reflexión de un sistema que ya puede ser apropiado por parte de ellos. Bueno, como parte de la investigación, hemos ido creando diferentes tipos de sistemas constructivos. La idea es dar a las personas un sistema constructivo que sea apropiable, de manera que ellos puedan vivir de una manera segura, obviamente basándonos en cálculos estructurales, pero generando nuevos sistemas. Como podemos ver, el primero es una adaptación de Flexbrick, que es un muro enrollable, que es portante. Además se generaron prototipos con materiales reciclados, la segunda es de cajas de DVDs. Y el tercero es la generación de paneles que son portantes, simplemente modificando la estructura y la geometría, perdón. Y con materiales como la madera, que son láminas de madera súper delgadas, pero jugando con la geometría podemos lograr que sean estructuralmente resistentes. Igual lo interesante y la reflexión aquí es cómo desde la academia se puede aportar. Lo que yo siempre, como anécdota, les decía a mis estudiantes, era cuando lleguen al curso y tienen una clase de taller normal en la que solo se reflexiona y se trabaja en una computadora, la disponibilidad por aprender o por ser parte del problema es una, versus que cuando uno se mete, si quieren, con el cuerpo, con el pecho, a las balas, como se dice, la posición cambia, el tema del aprender, haciendo con las manos, nos pone en una posición de aprendizaje totalmente diferente. El tema de divertirnos mientras aprendemos es algo que lo llevamos a diario también. Bueno, y como les decía, generamos un sistema constructivo. Partimos, la vivienda que les mostramos al principio, esa vivienda de paneles prefabricados de tierra, después fuimos modificando el panel y pudimos lograr que tenga diferentes recubrimientos dependiendo de la zona en la que se emplace y de costos súper económicos. Esto igual nos ha llevado a trabajar en puntos diferentes, distantes y distintos de las geografías y de las reflexiones arquitectónicas. Suritiag es una comunidad en el oriente ecuatoriano. Hemos ido a trabajar con la comunidad shuar, aprender de sus costumbres, siempre llevando un prototipo, un pensamiento que puede ser luego revisado por la gente. El cómo construir con sus materiales y dar valor su tecnología, el aprender, como ven ahí, del anciano, más anciano de la comunidad que siempre tiene toda la sabiduría para darnos y que además abre su sabiduría para el mundo y nos cuenta toda su forma de vivir. Y el ponernos retos también que no pasan por el resolver la individualidad de lo arquitectónico, ¿no es cierto? Sino el cómo construir una reflexión de poner en valor sus sistemas constructivos, sus materiales, sus tradiciones. Luego nos fuimos a Manta, algunos de los que están aquí seguro fueron parte del proceso y era el cómo resolver en tres días un espacio público, un mirador con materiales de la zona, ¿no? Lo anecdótico siempre es que los materiales nunca están ahí y parte por la recolección de los materiales, al encontrar lo que esté a la mano, siempre con la asesoría estructural, siempre con la asesoría técnica de los profesionales de cada rama. Nada de esto es experimental, no puede ser. Es experimental desde un punto de vista innovador, pero no desde un punto de vista de riesgo, ¿no? El construir con la gente, el aprender de la gente siempre está presente. Al final, la reflexión nos lleva a esto, a plantear cómo asumir lo del terremoto, el tomar en cuenta que no somos un grupo de gente que se activó a partir del terremoto porque hay que generar reflexión, sino que más bien la reflexión estaba dada porque todos los días pensamos en lo colectivo, porque todos los días pensamos en que hay que cambiar las cosas. Como yo digo, siempre cuando estamos con los chicos o con el equipo, el tema de que hay que pensar en que se puede cambiar el mundo, tal vez no cambiemos, pero nos lleva a pensar que sí, y eso nos motiva día a día a pensar siempre en el otro, en lo colectivo, en lo que sí se puede cambiar y a pensar mucho en procesos de cambio, en cómo no es importante el objeto resultante solamente como práctica arquitectónica de contenido formal, estético, estilístico, funcional y demás, sino que hay todo un tema de responsabilidad social con lo que hacemos, de cómo construir sociedad, de cómo construir o empoderar a esas personas de la reflexión de lo que pueden hacer. Esto de aquí fue una activación de los sistemas antes vistos para vivienda social, para el terremoto, igual partimos de generar un panel móvil, transportable, ligero, que además aproveche los materiales de la zona, que pueda ser luego desmontable y rearmable en otra zona, pensar que había que resolver una vivienda muy temporal, de poco tiempo, pero que a su vez todo lo que se desarme luego iba a generar desperdicios, y cómo influir en ese proceso a que no se generen desperdicios, y más bien la primera vivienda sea parte de la segunda o de la vivienda definitiva. Esto de aquí fue construido por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Ude Cuenca, igual al mismo nivel con profesores, en un taller básico que tenía un taladro y una sierra circular y nada más, pero pensar que la arquitectura cuando se quiere sistematizar o resolver simplemente desde la, si quieren, organización sistemática de los objetos y de los sistemas, el pensar que la arquitectura parte de tres elementos básicos que son un muro ciego, es decir, que no deja ver pero que tiene una capacidad portante muy fuerte, un muro traslúcido que me permite ver y un muro abatible que me permite abrir, ser puesta o ser ventana, diría yo que como llevando al extremo de la simplicidad, se puede conseguir una construcción muy rápida que es esto de acá, que es hacer marcos portantes, en este caso están recubiertos de palets de madera que es lo que conseguimos pero que tranquilamente pueden ser recubiertos como vieron y como Gaby les explicó de caña, de tierra, etc. Este proceso que también fue revisado, que también fue mejorado, que fue llevado a la práctica en Cuenca con la idea de activar relaciones para llevar esto al terremoto luego de ser comprobado que no se ponga en riesgo la vida de la gente que ya sufrió por el terremoto, ¿no es cierto? sino que más bien se lleve algo que ya está comprobado que estructuralmente está bien, que ha sido revisado por ingeniería, ¿no es cierto? y que ha sido parte del proceso, que además se puede construir en tres días y se pueden conseguir espacios muy versátiles que permitan que la gente se apropie, que además sean versátiles para su tipología familiar, que recupere sistemas tradicionales, lo que la gente y los viejos nos contaban, el cómo ventilar sin hacer un esfuerzo mayor, en dónde deben estar las aperturas para que el viento circule y enfríe la casa en la costa, ¿no es cierto? el cómo generar conciencia, lo que decíamos hace un momento, el activar pensamientos, mover actitudes, el reflexionar, el que por estar en cuenca a esa distancia, si quieren, a seis horas de los lugares afectados más cercanos, a ocho, diez horas de los más lejanos, no nos quita la responsabilidad de seguir pensando en lo colectivo, no nos puede dejar sentados en la casa mientras hay gente que nos necesita ahí todos los días y que justamente a partir de eso tenemos que movernos, activarnos, generar cosas, generar pensamiento, ¿no? Esto salió a partir de esta activación del terremoto, fue una escuela que como ven nos cambió totalmente el sistema constructivo, en cuatro días construimos 165 metros cuadrados de una escuela en la que apostamos por sistematizar de nuevo un conocimiento el aprender de la gente de la zona, el trabajar con los niños, el trabajar con la gente, el ver qué quieren, qué necesitan y resolver técnicamente esos procesos y el llevarles a la abstracción de nuevo sistemática, ¿no? El pensar que con cinco tipos de piezas se puede resolver un sinnúmero de viviendas, un sinnúmero de escuelas, un sinnúmero de casas, de construcciones colectivas, de construcciones públicas y demás y que eso se hizo obviamente una maqueta previa en el laboratorio pero como eso llevado luego a la vida real nos funcionó muy bien, logramos hacer como les digo en cuatro días 165 metros cuadrados, todo era transportable, todo era desmontable. Gaby, continúa. Bueno y como decía Juan Pablo es un sistema tan fácil que no necesita una gran instrucción para las personas de las comunidades, simplemente es una mañana que se aprende cómo cortar las piezas, cómo tratar los elementos y se puede construir vivienda segura. Finalmente, este es un prototipo que construimos la semana anterior en Manta, igualmente con el mismo sistema constructivo pero este iba a servir para reactivación económica, era un puesto de jugos que iba a ser llevado a canoa. Igualmente con el mismo sistema de las ventanas que se abren con el palito, que se cierran, o sea, es súper seguro y al mismo tiempo la gente ya estaba muy interesada en ir a construir esos prototipos ellos mismos en su tierra porque no es difícil y es una construcción que vale la pena y va a perdurar. Bueno, esa es parte del proceso de construcción. Al final la reflexión cae en esto, ¿no? ya para terminar y es que debemos dejar de lado lo interesante, ¿no? El estar en boga si quieren o en la discusión del momento que se vuelve interesante al final pasa, ¿no? El tema realmente de profundidad es el trabajar siempre en lo importante, ¿no es cierto? Estar siempre vinculados a la resolución de problemas reales diarios de la comunidad, de la gente, de los más cercanos. El no estar pensando en resolver utopías si quieren irrealizables cuando tenemos gente que nos necesita resolviendo lo que les pasa a diario, ¿no? Y eso se vuelve lo importante, ¿no? Resolver eso que es el complemento de la vida de la gente y realmente responsabilizarnos todos porque al final todos hacemos lo colectivo, que día a día todos con lo que hacemos con tirar basura en un lugar o con parar mi carro frente a una línea cebra, o el pitar mucho o el generar sonido o el generar contaminación o el no tirar la basura correctamente es parte de construir lo colectivo, ¿no? No podemos venir a hablar de arquitectura muy buena si es que en las prácticas diarias somos irresponsables con el construir lo colectivo, ¿no? Eso creo que la reflexión va por ahí, queda en sus manos volverse parte de lo colectivo y reflexionar todos por este camino, ¿no? Muchas gracias.